En las aguas de Okon barra Resun, el estrecho que separa Suecia de Dinamarca, ha sido pescado un pez paku, especie cercana a la piraña y con una dentadura adaptada para comer desde frutas, nueces hasta las partes blandas humanas, le hace testículos. La alerta ha sido publicada por el periódico danés Extra Bladet que argumenta su información con la opinión de un experto del Museo de Historia Natural. Lo habitual es que el pez paku, originario de Lorinoco, Amazonas, no habita en aguas saladas, pero se cree que ha sido introducido ilegalmente en Europa. En Polonia ya se conocía de la existencia del paku y también en Texas y Nueva Guinea, donde ha habido más de un incidente de hombres mordidos en sus tétículos por el pez, según el periódico local. Muerden por hambre y tienen una boca perfectamente adaptada para morder esta parte del cuerpo humano, dijo Enric Karl, experto de la materia del Museo de Historia Natural de Dinamarca. El paku, por lo general come frutas y pequeños peces, pero los testículos humanos son un objetivo perfectamente natural, aseguró el biólogo. Por el momento, no hay una alarma para los bañistas, pero si fuesen pescados o avistados otros ejemplares, la cuestión podría ser seria. La Universidad de Copenhagen ha aconsejado a los bañistas de llevar puesto siempre el bañador. El ejemplar pescado media 21,5 centímetros, pero los peces adultos pueden llegar hasta los 90 centímetros y pesar hasta 25 kilogramos.